Con cariño para todos aquellos que han sufrido un desamor Hoy nos arrancamos el corazón con la mano porque De que lo olvidamos, lo olvidamos, te lo juro Te lo juro que te olvido por esta cruz de mis dedos Te lo juro por Dios Santo que yo a tu lado no vuelvo Y que me agobie las ganas y que me estreche el recuerdo No dejaré que me baje lo amargo de tu bebé Te lo juro que te olvido por esta cruz de mis dedos Te lo juro por Dios Santo que yo a tu lado no vuelvo Y que me agobie las ganas y que me estreche el recuerdo No dejaré que me baje lo amargo de tu bebé Te olvidaré, esta vez sí que lo haré Ya no te molestaré, voy a quedarme tranquila No lo niego que me duele, pero ya lo he decidido Voy a tomar otro rumbo bien lejos de tu camino Pero voy a demostrarte que de ti pronto Me olvido Te olvidaré, esta vez sí que lo haré Ya no te molestaré, voy a quedarme tranquila No lo niego que me duele, pero ya lo he decidido Voy a tomar otro rumbo bien lejos de tu camino Pero voy a demostrarte que de ti pronto Me olvido Y que nos mate el guayabo Porque hoy te juro que te olvido Uno de los temas maravillosos del maestro Alberto Castillo Con cariño para todos ustedes Mi bella gente huariqueña Y mi colega Luis Mar Blanco Te lo juro que te olvido por esta cruz de mis dedos Te lo juro por Dios Santo que ni obligarme devuelvo Sé que va a ser muy difícil arrancarme tu recuerdo Porque dentro de mi alma estás tú y yo no lo niego Te lo juro que te olvido por esta cruz de mis dedos Te lo juro por Dios Santo que ni obligarme devuelvo Sé que va a ser muy difícil arrancarme tu recuerdo Porque dentro de mi alma estás tú y yo no lo niego Te olvidaré La decisión la tomé Hoy de ti me apartaré Buscaré un mejor destino Me va a matar el dolor Que me dejó tu cariño Y si me toca vivir Entre las copas de vino Pasaré los días borracha Pero de ti pronto me olvido Te olvidaré La decisión la tomé Hoy de ti me apartaré Buscaré un mejor destino Y no me va a matar el dolor Que me causó tu cariño Y si me toca vivir Entre las copas de vino Pasaré los días borracha Pero de ti pronto me olvido Y que nos mate el guayabón Pero te olvido